bueno muy bien muy buenos días para todos como están buenos días buenos días como están bienvenidos a esta clase de step sobre tapete bueno realmente yo no tengo un step tengo un step dibujado un rectángulo dibujado sobre el piso bienvenidos a esta clase mi nombre es Jairo Sánchez y estamos en esta oportunidad vamos a trabajar 45 minutos de una plataforma sobre una plataforma que vamos a simular que es el step y vamos a trabajar una acrografía recordarles invitarles a que sigan ingresando al modo on para que encuentren allí ese tipo de clases ese tipo de cursos de spinning trabajos de nutrición cursos de personalizados entrenamientos personalizados y manejo de las clases grupales como tal entonces bueno le damos la bienvenida a carol a jose bueno que ya son varias personas las que se están conectando bueno entonces sin más preámbulos comencemos listos muy bien vamos a empezar a manchar y ahora vamos con pausa vamos a hacer pausa así como cuando haces aeróbicos tu marchas en el step lo denominamos pausa y esta va a ser la recuperación va a ser la manera de muy bien ofrecemos disculpas por la hora de conexión pero bueno pequeños problemas técnicos que bueno ya estamos solucionando listo vamos a hacer entonces vamos a nominar a esto un trabajo de pausa de acuerdo así como cuando haces aeróbicos tu marchas en el step lo denominamos pausa y esta va a ser la recuperación va a ser la manera de empezar a trabajar listo ahora que voy a hacer paso rodilla mira paso rodilla recuerda siempre mantener la espalda derecha el abdomen apretado listos muy bien sigue el asiento sigo manteniendo paso rodilla eso es atentos porque vamos a hacer repetidores de tres es decir tres rodillas al mismo lado listo primero apoye el pie derecho y elevas uno dos tres y haces el cambio uno dos y vuelves y cambias uno dos tres y cambia muy bien ahora solo una solo una mira solo un paso rodilla perfecto grupo un paso rodilla sigues haciendo ahora vas a hacer tres rodillas y luego de las tres rodillas vas a marchar y marcha cuatro tres dos tres rodillas y vuelves y marchas muy bien vamos a comenzar vamos arriba tres rodillas eso es y marcho tres dos tres rodillas arriba ahora atento grupo porque vamos a hacer dos pasos básicos como te diría mira de rodillas tu sigues marchando tu sigues marchando y observa cierto bien lo denominamos básico eso es entonces subo la pierna derecha al este y con la pierna que estoy elevando con esa hago los básicos mira en ese momento con la derecha y con la derecha vamos a hacer elevación arriba tres rodillas listo familia compensa ya tenemos la base sobre esto vamos a modificar ok de acuerdo paso B una vez más arriba tres rodillas usted sigue observando que voy a hacer que cambios aparecen dentro de la coreografía listo arriba mira eso es y comienza arriba tres rodillas ahora como si fueras hacer un básico pero punta es punta y punta arriba tres rodillas y nuevamente arriba tres dos sube eso es y vamos arriba elevas tres dos arriba comienza tres rodillas y se fue para arriba tres dos conmigo arriba tres rodillas y vamos para arriba tres bien atentos vamos a hacer un cambio más recuerden que el éxito en la coreografía es tarde progresión pero también poder asimilar el cambio arriba punta al centro ah bueno les iba a decir si estoy elevando la derecha sube primero la derecha y la punta que hace primero es la derecha ¿de acuerdo? en este caso es la izquierda sube primero la izquierda punta izquierda y comienza ¿de acuerdo? listo una vez más y vamos a cambiar vamos a seguir modificando arriba tres rodillas síguelo haciendo síguelo haciendo abro punta y haces el cambio arriba síguelo haciendo síguelo haciendo listo tres dos y comience entonces mire como va a ser el cambio la segunda rodilla hace el cambio de pie eleva mira eleva punta en el piso y arriba punta en el centro y conmigo arriba eleva punta y abro el básico punta izquierda punta derecha arriba eleva punta listo abro tres dos comienza grupo vamos arriba eso es listo una más con izquierda y abro cuatro tres dos arriba arriba comenzar última vez arriba arriba tres dos sube sube ahora atento familia comenzar paso arriba elevas punta atrás abro uno y ahora te quedas en pausa pausa eso es tres dos ángalo con la izquierda arriba punta atrás y subes tres ahora pausa listo voy a cambiar estas pausas por cuatro pasos en medio comienza arriba eleva punta atrás sube 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 punta paso en B con la izquierda paso en B dos ajá tres muy bien cambio debemos hacer los movimientos grandes familia porque como no estamos haciendo la plataforma paso en B debe haber un trabajo adicional listo y se fue conmigo familia compensa arriba atrás sube punta paso en B paso en B ajá paso en B siguen haciendo uno más paso arriba eleva punta atrás abro 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 punta en el step paso en B paso en B siguen haciendo paso en B siguen haciendo paso en B y conmigo arriba se fue paso derecha punta abro punta izquierda con eso paso en B si ya sabe el cambio ah ok entonces lo aplico listo arriba arriba punta atrás subo 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 abro y paso en B y paso en B listo otra vez arriba punta si esta muy dificil que no creo entonces me quedo con solo pasos en B listo igual hay que seguir modificando dos y con izquierda arriba arriba paso punta atrás elevado eso es que sigue abro abro y un paso en B listo nos falta la modificación de los últimos en B comienzo todo ¿no? arriba subo la punta que sigue de ladito me abro subo subo abro abro y paso en B paso en B dos con izquierda ponle ya epa sube punta ajá abro abro listo ahora atento mire que hago comienza arriba punta atrás un cambio mas eso esta chevere chevere abro ahí es y como es el ultimo cambio primero eleva rodilla eleva rodilla comienza punta atrás abro las puntas tres dos abro al lado abro abro listo sube sube como si puedas hacer un paso en B arriba paso punta atrás y abro punta izquierda punta derecha me hago hacia la derecha eso es y que sigue eleva eleva tres dos ya eso muy bien listo y ahorita vamos a dar una pausa abro abro que sigue familia compensar tres eleva rodillas arriba arriba eso es vamos a hacer yo creo dos veces el bloque y damos el paso bueno primero a la recuperación y después montamos tres el segundo bloque arriba izquierda punta atrás sube punta dos abro arriba abro abro de ladito y eleva rodillas ahora pausa 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 listo pausa 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 listos bien tres dos muy bien momento de la hidratación bueno vayan a hidratarse por favor y los estoy viendo bueno un saludo a él a yaqueline me dice que no tiene volumen porfa confirmenme los demás si se está escuchando por favor listo milena escobar angélica bueno muchísimas gracias ya aquí listo confirmenme por favor si la música se estaba escuchando porque una invitada una usuaria nos está diciendo que no tiene volumen bien entonces cuéntenme porfa escríbanme ahí rápidamente rapido rapido chicos que nos enfriamos aló 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 sonido probando si vamos familia respondanme por favor listos bueno no los creo todavía listo bien volvemos nuevamente bien listo sigan la pausa sigan la pausa sigan la pausa se escucha ok todo ok listo gracias bien les parece familia si vamos a hacer una sola vez el primer bloque para denominarlo para dejarlo ya guardadito en el disco duro en la memoria y empezamos con el segundo de acuerdo recuerden hidratarse por favor listo viene el cambio de la música y ustedes lo hacen contigo tres dos ahora comienza pepa abro abro tres sube sube eso es el último cambio elevas tres dos arriba izquierdo punta y subes tres abro abro lleva y el último cambio tres paso rodilla muy bien familia espero que ya lo tengan que vamos a hacer vamos a hacer ahora doble rodilla y vamos a marchar listo familia tres dos doble rodilla doble rodilla y marchas ok cuatro tres arriba doble rodilla y vuelves y marchas luego de esas dos rodillas vamos a agregar un básico mira un básico y vuelves y marchas tres dos doble rodillas vuelves y marchas un básico y te quedas en la marcha tres dos arriba doble rodilla y básico y marcha tres dos arriba doble rodilla abro el básico y atento miren lo que voy a hacer un mambo doble rodilla y va arriba básico y un mambo tres dos arriba doble rodilla básico y vuelves y marchas tres dos arriba doble rodilla básico y un mambo y sigo marchando doble rodilla arriba doble rodilla abro el básico y mira lo que voy a hacer comienza se llama se llama baby mambo o bimambo un mambo por un lado con el pie y de vuelo con el otro y de una vez empieza el toque basic mambo arriba doble rodilla doble rodilla luego básico y luego baby mambo con cada pie de una vez comienza izquierda doble rodilla doble rodilla abro el básico baby mambo comienza 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 doble rodilla ahora el básico baby mambo listo le vamos a añadir un poquito de matiz un poquitico no mas listo sigan haciendo sigan haciendo sigan haciendo listo y arriba doble rodilla sigan haciendo uno tres dos y comienza profe que hiciste se llama reversa baby mambo listo doble rodilla haces un paso en B con giro mira y baby mambo tres dos doble rodilla ahora reversa baby mambo tres dos y con izquierda arriba doble rodilla reversa dos comienza comienza doble rodilla vamos familia vamos familia comienza ay Dios mio y la reversa doble rodilla me perdonan reversa si esta muy difícil el giro entonces me quedo con el básico mirenlo y le da los mismos puntos listo lo importante es que podamos desarrollar la cronografía se fue el segundo ahora doble rodilla bien reversa y baby mambo tres comienza doble rodilla listo ahora reversa tres una vez más y mira porque vamos a entrar a pausa después del baby mambo pausa uno pausa dos pausa tres y comienza arriba doble rodilla doble rodilla reversa reversa baby mambo ahora voy a cambiar la pausa por dos chachas ya lo voy a mostrar doble rodilla arriba reversa reversa baby mambo y pausa perdón pausa listo conmigo conmigo doble rodilla reversa baby mambo entonces observen el chacha mira chacha chacha y las dos últimas son pasos rodillas ese cambio está fácil doble rodilla reversa baby mambo tres chacha 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 y paso rodilla tres dos comienza con la izquierda eleva doble reversa baby mambo tres y sigue chacha espero que no se le haya olvidado el primero se acuerda se acuerda vamos con el segundo última vez última vez reversa baby mambo chacha 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 paso rodilla y paso rodilla se fue al lado doble 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 acabamos esto reversa baby mambo baby mambo chacha chacha acabamos esto y va primero y segundo ¿se acuerdan? paso triple rodilla comience ahora punta atrás ¿se acuerda? suba al este marque la punta izquierda y la punta derecha que sigue abro lado abro lado y ahora eleva rodilla izquierda derecha y ahora sube perfecto abro la punta derecha punta izquierda me hago de ladito abro abro cierro cierro eleva rodilla y se nos fue el segundo el segundo doble rodilla reversa baby mambo tres chacha rompe yo no puedo hacer el chacha quédese con paso rodilla puedes hacer cuatro mira doble rodilla reversa familia reversa baby mambo tres paso chacha chacha y paso rodilla primero y segundo comiencen ahora abro abro punta eso es abro del ladito y elevo arriba izquierda eleva izquierda y arriba abro punta eso es abro 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 y arriba y nos vamos con el segundo doble rodilla doble rodilla recuerda si la reversa está muy difícil te quedas con básico chacha si está muy difícil de chacha te quedas con paso rodilla como este listo ahora doble rodilla reversa de mi mambo chacha eso está fluidito fluidito vamos familia y compensa siguen haciendo comience comience una más y le damos el paso al tercer bloque arriba sube sube abro abro enero tres dos y abro 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 marco la punta adelante abro 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 eso es cuatro tres segundo segundo doble rodilla reversa ve mi mambo uh chacha chacha paso rodilla paso rodilla doble rodilla acabo esto reversa ve mi mambo chacha 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 y me voy a quedar en pausa paso rodilla paso rodilla y pausa 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 listo bien vamos a darle la apertura al tercero vamos a generar un poquito de patrón un poquitico de dificultad sentirnos retados pero insisto si usted dice no no profe esta muy dificil que hago entonces se queda con la base se queda con lo anterior listo volvemos a hacer tres rodillas y dos básicos tres dos conmigo tres rodillas ahora tres rodillas y dos básicos listo tres rodillas y dos básicos y dos básicos y dos básicos dos y dos básicos y dos básicos listo y dos básicos y dos básicos y dos todas y dos y dos básicos y dos básicos básico, sigan haciendo sigan haciendo, eleva mira como modifican los básicos tres, dos arriba, eleva lado marchi y haces un mambo largo que llaman, al lado listo, de pronto acá me salgo de la cámara, pero es regresar y volver solo caminar, sin elevar mira, un, dos tres, cuatro, cinco, seis siete y arriba, eleva listo, mira camina, un, dos, tres, cuatro seis y arriba, eleva eso es camina, un, dos tres, cuatro, seis siete y eleva muy bien, nuevamente un, dos, tres, cuatro comienza, comienza eleva listo, camina adelante tres, dos arriba, arriba, con la izquierda muy bien camina tres, dos arriba, arriba ahí está y ahora mambo mambo ahí, mira mambo mambo cuatro dos el pasado ya tenía arriba eleva tira tira porque no dimos despacio para la inserción de una vez insertamos cuatro mambo tres mambo dos mambo último amigo arriba eleva al lado caminas empiezas con la izquierda mambo con la izquierda mambo dos muy bien tres una más comienza arriba lleva rodilla lleva camina un, dos tres, cuatro cinco, seis siete y mambo tres dos y comienzo arriba al lado camina tres dos ahí mira vas a hacer dos tres última y viene el cambio atento familia camina adelante tres dos mambos normalitos dos mambos dos mambos conmigo arriba eleva al lado camina haces dos mambos y observas la modificación ¿qué vas a hacer? puntas adelante puntas al lado y comienzo con la izquierda arriba eleva camina tres dos mambos dos mambos dos mambos y punta adelante punta en el step punta los laps arriba ya eso es bien vamos a dejarlo hasta acá mambos también dile lo que puede hacer con mambos giro arriba pero ese sí lo vamos a dejar opcional listo camina tres mambos 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 punta al frente tres dos y marcho pausa perdón bueno listo vaya a hidratarse por favor bueno listo vamos a continuar vamos a mantener ahí espérenme tengo un pasito de rama qué pena nunca hago esto pero es que se me quedó la hidratación listo ¿les parece si hacemos el tercero y luego todo primero segundo y tercero lo hacemos continuo ¿de acuerdo? creo que vamos bien ustedes cuéntenme ahí gracias profe está chévere gracias profe chévere la clase bueno listo con gusto igual vamos a seguir repitiendo porque el éxito a veces los pasos pueden ser nuevos entonces de pronto puede generar un poquito de digamos como que de complicación pero a la manera que usted lo va haciendo lo va cogiendo lo va a soltar listos bien entonces les había dicho hacemos el tercero sigan pausa sigan pausa y si nos quedamos quietos se nos baja el pulso la frecuencia cardíaca y la idea es hacer un trabajo cardio también no solamente estimular la cronina en la mente a través del manejo de la memoria sino también hacer un trabajo cardio listos bien nos vamos con el tercero listos tres dos comience ahora caminas camina diagonal tres dos mamos recuerda que puedes girar ok último mamo punta hasta el frente punta hasta el lado y se rechora izquierda y pa camine camine eso es los mamos voy dejando normal ahora doy la vueltita y se fue todo se fue todo para que la compensa ahora que sigue abro las puntas punta me hago de lado abro de lado elevo ahora elevo a rodilla izquierda rodilla derecha sube punta atrás abro abro tres dos hago de lado ajá una más tres y se fueron el segundo doble rodilla que es reversa o si no básico pedi mambo tres y ahora se me olvidó cha cha ya me corre cha cha paso rodilla y paso rodilla doble rodilla ahora reversa baby mambo tres cha cha si está muy difícil el cha cha hago paso rodilla y se fue el tercero paso rodilla arriba paso rodilla al lado camine camine regrese dos mamos dos mamos voy a hacer con reversa con quillo perdón punta al frente punta al lado y fuimos con izquierda arriba lleva al lado dos mambo tira empuja a pensar en que es lo que iba a hacer tres dos 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 punto atrás bien abro abro ahí sube sube ajá eleva la rodilla despierta y eleva la derecha siempre por izquierda arriba punta atrás dos elevas puntas tres dos paso aro de lado y que sigue elevas tres dos segundo doble rodilla básico baby tres dos cha 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 con izquierda cha cha con derecha paso rodilla paso rodilla segundo por izquierda reversa baby mambo cha cha bien vamos vamos paso rodilla el tercero paso rodilla punta al lado eso es camina camina y regresa con el mambo con el mambo con la vuelta punta al frente punta al lado con la izquierda después izquierda paso arriba y elevado camina tres mambo vuelta y se fue primero segundo tercero ya ahí punta epa abro abro y te vas adelante cuatro tres dos arriba punta atrás abro tres dos de ladito abro abro cierro cierro eleva rodilla derecha rodilla izquierda segundo bloque vamos vamos a reversa baby mambo hace ese cha cha hace ese cha cha paso rodilla y paso rodilla doble uuuh reversa baby mambo cha 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 paso rodilla tres y el tercero el tercero arriba epa que sigue caminas mambo mambo con el giro punta adelante punta al lado arriba doble al lado camina camina regresa ajá mambo vuelta punta al frente y punta al lado y pausa listo pausa pausa ok bien vamos a jugar con la memoria ya tienes esos tres primero segundo tercero listo yo le voy a dar el orden para ejecutar un ejemplo vamos a hacer el primero luego hacemos el tercero y luego el segundo oh por dios listo hacemos derecha y izquierda del bloque y solamente alteramos el orden listo vamos a ver como nos va a comisión de compensación listo recuerde que estas clases están disponibles en el modo on tenemos básico step básico step intermedio lo vimos básico intermedio y avanzado listo como les había dicho primero tercero y luego el segundo tres dos primero primero abro 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 yo les voy diciendo que es lo que va a seguir abro abro ajá sube y ahora lo hago por la izquierda paso rodilla punta atrás eleva otra vez abro cuatro tres dos abro al lado abro al lado ajá punta eleva ahora vamos con el tercero 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 y vas al lado camina camina eso es regresa mambo mambo la vuelta punta al frente tres dos el tercero por la izquierda al lado camina camina y ahora regresa mambo y otra vez vuelta punta al frente y nos hacemos el tercero doble rodilla doble rodilla y va reversa y baby mambo antes de cha 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 paso rodilla paso rodilla doble rodilla reversa baby mambo tres paso cha cha paso de cha cha paso rodilla y el primero el primero listo abro 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 tres dos abro al lado abro al lado ajá eleva eleva y ahora hazlo por la izquierda hazlo por la izquierda punta atrás ahora vas a hacer ese punto tres abro abro eleva 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 tres dos el segundo el segundo el segundo reversa reversa baby mambo cha 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 rodilla el segundo por la izquierda el segundo reversa baby mambo cha 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 paso rodilla y ahora se fue el tercero uno del tercero paso al lado paso al lado camina camina eso es que sigue que sigue mambo punta al frente y vamos al lado paso eleva paso eleva camina diagonal listo regrese que sigue mambo la vuelta puntas al frente y puntas al lado y haga pausa listo bien bueno voy a hidrátese por favor bueno como vamos perdón porque se cambió la canción listo lo vamos a hacer una última vez la última vez una última y acabamos listo familia bien entonces primero segundo tercero y acabamos listo marchamos la de irnos listo familia antes no y nos duermos cuatro tres todo primero segundo tercero vamos a intentar o lo voy a intentar cero error cero error en mi caso en mi caso usted también pongase el reto arriba cuatro tres dos arriba eleva punta hablo hablo las puntas ajá me hago de lado hablo punto y cierro eleva tres dobles rodillas dobles rodillas reversa baby mambo tres cha 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 paso rodilla y otra vez paso rodilla se fue doble al lado doble al lado reversa baby mambo tres y cha 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 paso rodilla tres dos tres rodillas paso al lado el tercero y acabamos ahí camina adelante ay me equivoqué mambo vuelta punta al frente cuatro tres dos paso arriba eleva camina adelante eso mambo mambo regresa y punta cuatro tres y acabamos muy bien bueno vaya hidratese y vamos a recuperar bueno entonces les estaba comentando ah bueno en ocho días a esta misma hora a las diez de la mañana vamos a tener la clase super guerreros fit es una clase una super clase más bien donde vamos a involucrar el trabajo de cardio hipoxic trabajo de artes marciales musicalizadas y vamos a hacer también trabajo de HIIT high intensity interval training o traducido en español ejercicio de alta intensidad te vas a quedar con la punta derecha delante y la tercera modalidad que manejaremos en la clase será estiramiento así que si estás interesado puedes remitirte a latiendacompensar.com ahí van a encontrar super clase guerreros fit de acuerdo los vamos a estar acompañando tres profesores obviamente pues cada uno desde sus espacios desde sus lugares de hogar pero vamos a estar tres incluyendo bien contando en que todo salga muy bien de acuerdo igual recuerde que a partir del segundo si compras subimestre trimestre semestre o año podrás adquirir la camiseta fit puntas de las diagonales hacia afuera las rodillas hacia las diagonales y vamos a mantener bien solamente por el hecho de comprar esa membresía de dos meses ya tienes derecho a una camiseta fit de acuerdo como lo hago de lunes a viernes bueno ahí les van a pedir cambio les van a pedir que ingresen unos datos que pena que no les de la cara vamos a dejar las rodillas extendidas y las palmas abajo si lo compran antes del jueves la camiseta les llega el viernes si lo hacen sobre el viernes ya les llega para el otro viernes los despachos se están haciendo al viernes de después en la tarde listo bien familia compensar les agradezco por haberse conectado descansa vamos a flexionar vamos a mantener ahí les agradezco por su paciencia por haberse conectado por haber estado con nosotros nuevamente ofrecerles excusas porque la conexión empezará a las 9 de la mañana pero bueno cambio vamos a tener acá listo recuerden seguimos con contenidos acá en redes en facebook seguimos entonces para que sigan visitando la página y sigan enterándose de todo lo que tenemos para ustedes descanso separen las piernas un poquito al ancho de la cadera vamos al centro vamos arriba y vas a irte hacia la izquierda recuerda que el abdomen debe estar apretado y las rodillas en ligera flexión evita dejar la extensión completa listo bien hago el cambio vamos al otro lado y vamos a mantener bien es un gusto saludarlos es un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio descanso vamos adelante y vamos al frente ya con esto vamos a finalizar listos y descanse bien tomamos aire por la nariz lo vamos a exhalar aire por la nariz soltamos una vez más conscientes de su respiración y descansa bueno esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todos por haberse conectado gracias nuevamente por estar con nosotros y hacer que todo esto sea posible y eso es gracias a ustedes y recuerden que compensar lo mejor de lo que hacemos es para que no hacemos que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto gracias a todos gracias a todos